Mi objetivo con todo esto es poner un límite ya al respeto que hay entre los medios de comunicación y nosotros como actores, en donde ya no se puede no solamente utilizar nuestra imagen sin nuestro consentimiento, con fines de lucro, sino también tergiversando y dañando nuestra intimidad, nuestra dignidad, nuestra imagen con ese tipo de publicaciones. Entonces se están creando precedentes, se está haciendo historia, gracias a mi abogado, el trabajo tan arduo que ha hecho durante ya cinco años. Y bueno, pues ahí están los resultados. Directamente la Suprema Corte de Justicia dictó el fallo a nuestro favor hace unos meses. Mi nombre está registrado prácticamente desde que empecé mi carrera en el INPI, es el Derecho a la Propiedad Industrial y tengo el nombre registrado. Así que Gabriel Soto es una marca registrada en donde no se puede lucrar sin mi consentimiento. Entonces finalmente el objetivo de la demanda y es lo que está haciendo esa revista. Creo que es algo bien importante, unirnos como actores en donde a muchos nos han dañado realmente nuestra vida. No se dan cuenta del daño realmente que pueden llegar a causar. Desde hace cinco años que yo empecé con todo esto, esto trajo una ola de problemas que ya ni para qué entrar en detalle. También el daño psicológico que causan no solamente a nuestras personas, familias, mis hijas. Todo eso a veces no se dan cuenta y simplemente por vender utilizan titulares amarillistas, información que ni siquiera es cierta. No sé si una asociación como tal, pero sí he recibido varios comentarios de varios compañeros actores en donde están en las mismas circunstancias. Y ya, caray, es que es increíble como muchas veces se van más por el tema de la vida íntima y personal que por realmente el trabajo. Sí somos figuras públicas, me queda claro, pero también debe haber un límite en lo que se dice, se habla y sobre todo con mentiras y con cosas que no son ciertas. Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dictó que se hizo una jurisprudencia en el tema del uso indebido de la imagen.